¿Cómo se encuentra precisamente el sector? ¿Cuál es el estatus actual? ¿Hacia dónde vamos? Y esos objetivos que se enmarcan dentro de una recuperación económica que está teniendo la República Dominicana en este momento. Bienvenido a este Gobierno de la Mañana. Gracias, gracias por la invitación y gracias al Ministro de Agricultura por propiciar programas de esta naturaleza en esta fecha del año. Bueno, fíjate, el CONAPROPE es una institución importantísima relacionada con la pecuaria nacional que existe desde el año 1982. La misión de nosotros, principalmente en esta etapa, después de nuestro nombramiento, ha sido el relanzar esta institución porque es la institución que le da las herramientas para la planificación del Ministerio de Agricultura en el área pecuaria. Entonces, el CONAPROPE en las últimas décadas no estaba cumpliendo cabalmente con sus funciones, había decrecido. De hecho, nosotros, de ocho regionales que debemos tener en todo el país, solamente funciona la de La Vega. Entonces, es fundamental para nosotros relanzar todo esto. Ya nosotros le presentamos el plan estratégico de cara al 2022 al Ministro de Agricultura. Y la seña para el micrófono. Sí, no hay problema. Ese funcionamiento, que es ideal del que usted habla, es un ente asesor, es un ente que corrige, es un ente que denuncia. Sí, nosotros trabajamos con todas las asociaciones del mundo de la pecuaria. Entiéndase, ovino, caprino, con Miriam trabajamos muy de cerca, la apicultura, acuicultura, todo ese tipo de cosas. Para cada uno de esos sectores hay una comisión, hay una comisión que se forma con técnicos del CONAPROPE. ¿Qué se persigue con eso? Cambiar la mentalidad del productor, justamente por lo que aquí se ha estado hablando, de que la agropecuaria era como una especie de cenicienta. Y sin embargo, en este gobierno, es el área más dinámica, junto con el turismo, que está teniendo y que está movilizando la economía actualmente. Entonces, la mentalidad de nosotros va en ese camino, de cambiarle la mentalidad a todos estos productores, grandes y chiquitos, para que entiendan que el trabajo que ellos hacen está relacionado con producción primaria. Es decir, sin comida, sin alimentación, no existe la humanidad. O sea, que eso, juntamente con la educación, va de la mano. Entonces, el trabajo de nosotros en ese sentido es justamente ese, y es el trabajo que estamos haciendo y que ya comenzamos a hacer. Una preguntita, no sé si usted ha indicado para respondérmela, pero me surge. Y usted sabe que nosotros, periodistas, somos muy curiosos. Curiosos, o sea, cucioso. ¿Por qué si nosotros somos una isla rodeada de mar y de agua? Aquí se le hace tan difícil a la persona, a la población común, consumir pescado. ¿Por qué no está eso dentro de la cultura? ¿Y por qué resulta tan caro, además? Porque resulta costoso. Bueno, justamente, justamente la pregunta es muy importante, va en consonancia con lo que yo acabo de decir. La mentalidad y los planes estratégicos de este gobierno, y sobre todo del ministro Lindbergh Cruz, va en ese sentido. Es decir, que el pueblo dominicano, por ejemplo, el producto pecuario de mayor consumo es el pollo. Entonces, nosotros le vamos a enseñar, le estamos enseñando al pueblo dominicano, que la pesca es una actividad económica que deja dinero y que tiene toda la proteína que necesita un pueblo para desarrollarse también humanamente, ¿entiendes? Entonces, no solamente que las cosas queden en el pollo o el cerdo o la vaca, sino que usted puede consumir conejos, usted puede consumir, como decía, todos los tipos de pescado, y así las personas diversifican su alimentación en esta etapa del año. Por ejemplo, que hemos estado afectados con todo este problema de la pandemia que afecta al mundo entero. Entonces, uno tiene que diversificarse en todos los sentidos. Y por ahí es que vamos nosotros realmente en esta actividad. Gracias.